Desde el Ministerio de Educación Nacional creemos que es importante los diálogos pedagógicos de todos los actores de las regiones. Poder impulsar todas estas miradas, todo este diálogo con todos los actores que permitan seguir construyendo y potenciando lo que tienen los territorios para pensarse la educación integral y sobre todo de qué manera podemos nosotros impulsar los centros de interés de todas las instituciones educativas. Hoy los rectores, las rectoras de todos los territorios y los directores de calidad de algunos de los territorios están poniendo su mirada, colocando su voz y construyendo esa ruta, ese camino para poder hacer posible esta educación integral en todas nuestras instituciones educativas. Me parece muy importante esta estrategia y esta capacitación que nos están brindando en el día de hoy para el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas en las instituciones educativas. En la ruralidad es muy importante que se tenga en cuenta todos estos aspectos que tienen que ver con la integración de estas diferentes ramas o áreas que permiten fortalecer en los estudiantes también las competencias ciudadanas, las competencias investigativas. Para evitar que la educación sea solamente académica, permite la oportunidad de que el niño que le gusta el arte, el deporte, la ciencia, la tecnología pueda complementar su formación y tener mejores oportunidades para su vida profesional, para su vida laboral. Colombia, potencia de la vida.